Miren, miren eso, miren eso. Señores, señores, en la vida, en la vida uno lo que tiene que tener es dicha, dicha en la vida. Ya sea que usted nazca como un ser humano, como una larga artija, un pececito, un perrito, un delfín o un gato. Miren cómo está ese tipo, miren. Sin pagar un peso de luz, sin pagar agua, sin pagar impuestos, sin pagar empleo manía, no paga gasolina, no paga comida. Miren cómo está ese pana que cualquiera cree que se murió. Si yo no miro bien la barriguita, miren cómo se mueve, miren. Miren, cualquiera cree que está muerto. Dice, miren, la murió el gato, miren. Miren, antes, señores, cuando uno se mudaba, él duraba días sin comer, porque no se acostumbraba al lugar. Pero ya le encontró su alfombra para él acotarse, a dormir tranquilo, normal, sin poner ni uno. Sin poner un peso, señores. En la vida hay que ser dichoso, hermano. Hay que ser dichoso en la vida para nacer, aunque sea una culebra, mi hermano. Miren, aquí están instalando las cortinas, miren los muchachos ya. Están instalando las cortinas, porque el que instale esta cortina, señores, es un bobo instalar la cortina, miren. Instale esa cortina, dura como tres días los tigres instalando cortinas. Oí, y miren este, miren. Miren que este es el tipo, miren. Miren la boquita, miren. Miren eso. Increíble, hermano. Miren, miren, miren. Vive mejor que Topo ese gato. Gato quiere, Topo quiere ser ese gato. Pero nada, 9 pm, 9 pm. 9 pm, 9 de la noche, 9 de la noche. Rauw Alejandro en Alofoques Radio. Rauw, 9 de la noche. Tiene una confesión. Una confesión. Él va a confesar algo en Alofoques Radio. 9 de la noche, Rauw Alejandro. Mi gente de HS Comunicaciones. Capi Nini, Free Capi. Free Capi. Free Capi Nini. Free Capi Nini en la casa. Libérenlo. 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 Rauw Alejandro, 9 pm. Rauw Alejandro, 9 pm. Tiene un anuncio, una confesión para todos ustedes. Rauw en cabina en vivo en Alofoques. Le desgracen.